Más de un 50% de los clientes nacionales y extranjeros retornan a la Villa Yaguanabo durante la actual etapa. Para dar mayor cobertura al alojamiento, hoy la instalación tiene casi completa la capacidad de su fondo habitacional y para lograrlo tuvo este colectivo que afrontar un mejoramiento paulatino de la infraestructura que abarcó la reparación de los módulos que posee este hotel cienfueguero. Teníamos muchas habitaciones con problemas de agua caliente, ya eso está resuelto, con una batería de calentadoras solares nuevo que se instaló. Se han ido trabajando las habitaciones, se ha ido cambiando los climas de las habitaciones, por climas nuevos, se ha ido trabajando el tema de los baños de las habitaciones, remodelando todos los baños, cambiando duchas, cambiando llaves, todo se ha ido trabajando en esa parte. La parte de los box y colchones también se han cambiado, son nuevos también. Ha sido un año difícil pero se ha logrado. El sitio distingue por el cuidado y la preservación del medio ambiente, es dotado de una belleza natural de su entorno, el que aprovechan los clientes durante su estancia en esta villa. Tenemos un último TACP que se hace alrededor de tres meses, empezó a trabajar con nosotros y se ha visto el cambio, un cambio favorable a la instalación, se ha ido, a pesar de que ya viene ya la sequía, ya empieza a cambiar las áreas verdes, pero todavía se ven bien. Para complementar este producto de naturaleza debieron articularse con diversos actores económicos, a partir de las demandas alimentarias que requiere la instalación en función de la gastronomía especializada que brinda. Se ha logrado la contratación con varias empresas y el sector no estatal, que han dado lugar a que se incremente la variedad de ofertas. Tenemos dos productores locales en cuanto a la pesca, las hortalizas, las viandas, las frutas, y bueno, una planificación que también tenemos a nivel de provincia con otros productores, ITH, frutas selectas, cítrico animado, y hasta ahora se ha mantenido estable lo que es el abastecimiento acá, no nos ha faltado. Pasar aquí el día es otra de las oportunidades por la que optan no pocos clientes sin fuegueros y de territorios próximos a la villa. De igual manera, incentivan el arribo de turistas foráneos. Nos visitó bastante turismo francés, alemán, con el circuito que tienen con nosotros, alcanzando resultados positivos en la instalación. Con la parte del mercado nacional, es decir, nuestro mercado, sí sobrecumplimos el plan. Están muy a gusto con la instalación, les gusta nuestra instalación, les gustan los servicios, lo que acá reciben, hasta el momento estamos bien. Desde que el cliente llega a nuestras instalaciones, si no tenemos un buen trato, un buen servicio, no se logra el objetivo fundamental, que es acercar a los clientes a las instalaciones. A 63 kilómetros de la urbe citadina, la villa Ayahuanahua es otro de los emporios naturales, ubicado en el circuito sur sin fueguero, al que retornan clientes en busca de la tranquilidad y los atractivos de sus paisajes. Mayelin del Sol, Noti Sur.